esto es lo que querían algunos puesto lo que tienen ya chavales personalmente es algo que no me gusta pero bueno ahí está o sea tener una consola de última generación de verdad para jugar juegos de psp vamos a ver con calma chavales yo entiendo que siempre ha habido gente ha habido personas siempre pidiendo la retrocompatibilidad de la consola con juegos anteriores vale lógicamente por ejemplo meter un disco de play 3 y que la consola lo reconozca un disco de play 2 un disco de play 1 lógicamente no vamos a poner un puerto umd para juegos de psp no es muy lógico pero bueno es lo que pedían retrocompatibilidad pero yo creo y pienso que era en formato físico no en formato digital pero bueno a lo que vamos personalmente gastarse el dinero que vale la consola que a mí por suerte me costó lo que valía de salida vale 500 euros ahora ya para en cosas que no la encuentra por si la encuentra la encuentra algún pack con dos mandos 700 800 euros con algún juego está una locura esto lo que quería puesto lo que tienen y todo esto gracias al nuevo playstation plus que es a la hora hombre personalmente viéndolo visto pues merece la pena entre comillas pues por el simple hecho de que si tú te paras a comprar por ejemplo siempre contando que los juegos no van a ser tuyo vale quiero que quede claro eso me anotó de aquí algo importante por ejemplo si tú dices mira pues yo quiero jugar al red de red entiendo quiero jugar al que lo tengo por aquí apuntado pero es que es una locura te merece la pena por el simple hecho de que tú dices podemos lo voy a comprar lo que pasa es que después lo vendo y recojo dinero pero claro si me suscribo al plus voy a jugar a todos esos juegos que quisiera comprarme que después acabaría vendiendo o quedándome lo perdiendo valor cada vez más pero con el añadido de que todos los meses te van a ir dando 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 juego entre comillas vale lo lo que yo me tengo notado aquí es el tema de los juegos de psp que lo he leído dice que por aquí que los miembros del playstation plus premium deluxe que sería el top vale ya os dije os avisé que había un pequeño fallo de la página que comprando el playstation now por 50 euros si tú tenías el playstation now vale se iba a convertir automáticamente en el plus premium deluxe vale lógicamente cuando sony vio que empezaron a comprar empezamos a comprar me incluyo el playstation now pues para tener acceso al club pues lo quitaron rápidamente y ahora es imposible de comprar vale dice que tendrán acceso a la selección de clásicos por populares algunos de ellos con mayor resolución algunos de ellos en y velocidad de fotograma que sus versiones originales lógicamente tócate los cataplines estamos en una play 5 determinados juegos clásicos de la playstation original de ps1 y pc también contarán con una nueva interfaz de usuario con menú para guardar la partida en cualquier momento incluso rebobinar para repetir una sección bueno sólo están montando bien bueno lo que os decía el tema este de partner externo ya saben son empresas que desarrollan que desarrollan juego para cualquier plataforma no son exclusivos de ni de equipo ni de playstation y entre ellos pues como os digo por ejemplo un juego que me gusta mucho red de redentión 2 al que le guste nba 2k vale el holo 9 el foro north far que 3 far cry 4 remasterizado resident evil o sea the crew 2 son juegos que tú dices mira pues yo me voy a comprar de red de redentión 2 resident evil y no sé qué pues se me van a ir a 100 euros no personalmente yo me compraría el plus este disfrutaría del juego me lo pasaría sobrado que me daría súper tiempo pasármelo en un año y seguiría recogiendo juego todos 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 los meses vale esa es la parte importante que a mí sí me gusta pagas cada día de hoy ya todo es digital sea lo físico ya mismo lo vamos a ir olvidando vale pero qué pasa que tenemos por aquí también por ejemplo juego exclusivo de playstation infamos first light que digamos como un dlc de de del infamos de del infamos se consome vale un añadido el plan de tres buenos son juegos antiguos loco roco el medievil nuevo que salió hace poco para tapos remasterizado de la sofá remasterizado de la sofá también el dlc les veis todo todo está muy bien pero luego el tema de juego o sea yo personalmente aparte de todo esto nuevo que van añadiendo juegos cada día vale el juego la pesca pela inversión de los monos el privado y golf mister diles o sea vamos a quitar esto de aquí porque la noticia no es esto la noticia es más que noticia opinión es tú qué opinas de verdad yo quiero que sea sincero y me respondas a esta pregunta en el mensaje sin antes vale dejar un pedazo de light de verdad de verdad te gustaría jugar juegos antiguos en una consola nueva te lo comento te voy a decir por qué porque como ya tengo acceso al playstation now yo recordando viejos tiempos he dicho tiempo voy a jugar al battlefield 3 claro yo recuerdo cuando jugaba battlefield 3 la play 3 con el manejo de la play 3 con los gráficos de entonces que eran una pasada ahora lo pongo en la consola y digo yo pero esto que es lo que me estás contando o sea no me gusta he probado más juego he visto uno por ahí antes que era uno como mejor del nombre uno muy raro que iban lanzando como fuegos artificiales los tienes que ir como matando en el aire no digo yo pero esto que descargue el siren blog cursos vale que no sé si creo que lo he dicho bien un juego de miedo japonés que la verdad para esa época esa época esa era una pasada daba miedo y se veía de escándalo pero claro ahora te lo meten aquí con el mismo manejo que lo que se inicia es una consola virtual en tu play lo quiere verte lo enseño mira como digo te lo enseño chavales o sea que realmente te emula una consola playstation 3 yo por ejemplo si quiero jugar a un juego vamos a buscarlo por aquí para que tú veas vale vamos a coger alguno que tenga en mi colección alguno que tenga por ahí a mano que sea que sea totalmente online vale vía streaming creo que era el battlefield 4 era uno de ellos creo que este era de playstation 3 le voy a dar a iniciar vale o sea que lo que hace realmente te emula que se ve el menú de la play 3 te está emulando totalmente un sistema playstation 3 vía streaming en tu playstation 5 si tienes buena conexión pues no va a tener problemas pero si tienes mala conexión le sumas que quieres jugar online un juego antiguo vale que ya está tirando de línea más una conexión mediana pues te vas a encontrar problemas yo realmente esto en un vídeo para criticar ni playstation plus ni playstation nada porque mira veis esto sesión y sala esto una play 5 pero estamos viendo una play 3 virtual vale yo sé que algunos dirán bueno y qué es lo que esperaban a no pues realmente que se hubieran saltado el tema de la emulación digital o sea que lo hubieran quitado no me gusta personalmente no me gusta incluso si le das al menú creo que había por ahí una opción cuando le daba al menú o alguna parte donde pues también he cogido un juego que se ve muy bien al menos la parte la parte gráfica se ve muy muy bien vale pero ya os digo hay otro tipo de juego vale que se ven como el culo literalmente se ven como el culo pues porque están totalmente streaming vale no recuerda ahora además lo estoy tapando yo lo recuerdo pero o sea a mí personalmente es algo que no me no sé que no que no me gusta chavales por eso yo les quiero preguntar ustedes qué opinan qué opinan de poder jugar juegos de pcp yo lo veo bien vale habrá juegos que tú diga hostia qué guapo yo jugaba este juego cuando pequeño no sé qué pero lo va a jugar realmente te va para jugarlo yo lo dudo y mira que a mí hay había juegos que me han gustado mucho de la play 1 que los he puesto y como no se ve no se ve bien uno tiene recuerdos vagos en su cabeza aquello era súper gráfico ton raider 1 todo cuadriculado tú te acuerdas ahora te acuerdas que lo pasabas de puta madre pero ahora lo compara con un todo raíz de ahora y nada que ver y si además lo juega la jugabilidad mira si le metieran a los juegos de play 1 el doble yo estoy para que ya sabemos que los juegos de play 1 de play 2 pues cuando giramos con la cámara yo estoy izquierdo no funciona lo tenemos que hacer con la cruceta si añadieran los mandos actuales a las consolas antiguas con unos gráficos o al menos con algún filtro medio decente pues mira dice uno bueno por lo menos voy a intentarlo pero ahora mejor de resistan que yo me puse resista y cuando yo lo probé digo pero esto que locura es pero bueno mi pregunta es que te parece a ti estás de acuerdo en tener una play de última generación para jugar juego de ps1 de ps2 estás de acuerdo o no yo personalmente lo respeto pero no me gusta pero bueno cada uno ya por eso quiero ir vuestra opinión vale así que nada chavales quiero oídos a todos leeros a todo a ver quién gana el sí o no venga chavales el siguiente vídeo y adiós